Estos 15 años han sido de aprendizaje permanente, de crecimiento enorme para todos los que formamos y hemos formado parte del Museo de Arte del Tolima porque en Ibagué no había museos y crear un museo de arte con las dimensiones y expectativas que se tenían con relación al Museo de Arte del Tolima que realmente eran muy grandes, pues era un reto para todos los que estábamos formando parte desde sus inicios de él y luego en el día a día, en la programación, en la consecución de la gente que trabajara con nosotros gran cantidad de estudiantes, de mis estudiantes que vinieron a formar parte también del museo muchos jóvenes han sido y siguen siendo también parte fundamental de él entonces ha sido aprendizaje total, igual ha sido de momentos tristes, de momentos de sentir unos ganas de tirar la toalla porque estos espacios no tienen en nuestro país la dimensión que tienen en otros países y los apoyos y la preponderancia que se le debe dar, la relevancia que se le debe dar a un lugar y a un museo el museo es un destino turístico, es un destino que mueve comercio, un destino que mueve cultura y eso es lo que deben entender en nuestras regiones, en nuestro país tenemos una exposición de artistas colombianos, es una exposición de las colecciones del museo de arte del Tolima tenemos artistas de gran importancia que han pasado por el museo como César Carrillo, Arsenio Zambrano tenemos la exposición de Francisco Toledo, el artista mexicano que es un artista muy reconocido a nivel internacional y que por primera vez se expone en el museo de arte del Tolima y la exposición de arte contemporáneo de los artistas cubanos, no de artistas cubanos que tenemos en la sala 2 es una exposición de arte contemporáneo que tiene ese toque caribeño de los cubanos y que realmente es muy bella y vale la pena que la visitemos un museo es un espacio que le da aprendizaje, le da tranquilidad, le da relax, le da nuevas experiencias y nuevos conocimientos a todas las personas que vengan, aún jamás hayan entrado al museo, seguramente van a salir de él con nuevos conocimientos, con nuevas inquietudes, con nueva información entonces invito a todas las personas de Ibagué, del Tolima, de Colombia y del mundo que visiten el museo de arte del Tolima que no se van a arrepentir y se van a ir felices de conocer un espacio tan maravilloso como este y con estas exposiciones que estamos despidiendo el 2018 e iniciando el 2019